... Yo me comprometí cuando me presenté de concejal a remodelar el gimnasio municipal que creía que después de unos cuantos años sin tocar nada ya le tocaba y creo que después de mucho trabajo, de mucha gente ayudándonos, de vosotros mismos que nos habéis dado consejos y habéis aportado vuestro grano de arena creo que ha quedado un gimnasio, ahora lo vais a poder ver que es digno de uno de los mejores pueblos del mundo, por no decir el mejor Veníamos de un gimnasio que hacía unos 20 años, 25 años que no se remodelaba salvo algunas de las máquinas, estas negras y amarillas que se ven que sí que se habían remodelado hacía menos tiempo, pero aún así la realidad es que se necesitaba un lavado de cara profundo de lo que es el gimnasio en todos los sentidos desde el propio pavimento, que se ha puesto un pavimento adecuado para un gimnasio especializado y profesional, hasta la pintura y el resto de las máquinas nuevas que como se pueden ver se han introducido, así que yo creo que más que un acondicionamiento casi es como una reinauguración puesto que todo lo que se ve es más o menos nuevo además de lo que es las propias máquinas de musculación y de cardio que antes no estaban y se han introducido ahora, también como podéis ver se han añadido algunos detalles estéticos que yo creo que también llaman un poco a la gente a disfrutar de un espacio más acogedor y que te invita a venir a visitarlo y a hacer deporte, obviamente normalmente hago un poquito de todo y vengo tres días a la semana es una cinta, pero de alguna manera era algo de lo que nos faltaba en el polio deportivo de alguna manera, entonces ahora de alguna manera con este arreglo veo que hay más cosas de lo que teníamos y bueno, miraremos a utilizar todo lo que podamos pues me vine de una manera cuando me jovené porque consideraba que era uno de los sitios de alguna manera que conocí, que me gustaba para el retiro y entonces me vine y aquí me he quedado supongo ya para la eternidad si nos gusta venir cuatro días a la semana porque paramos de trabajar y no hay nada que hacer y ahora más en invierno nos viene muy bien y fíjate cómo está esto, lo vamos a disfrutar muchísimo pues se basa en cuatro días y luego pues el quinto muchos días es de descanso el primer día pues nos centramos en pecho y tríceps, suele ser de empuje, el segundo de pierna, luego pasamos a la espalda y el bíceps y el último día pues hacemos abdominales y un poquito más funcional, pues hacemos los básicos, hacemos con barra, mucho con barra y con mancuernas, lo que pasa es que con todas estas máquinas nuevas no sé cómo va a cambiar el entrenamiento, supongo que mejorará mucho. Una vez se notificó la adjudicación y demás yo suponía que iba en cuestión de dos meses para poder un poco coordinar a todos los gremios que han tenido que venir a reparar este gimnasio puesto que había un pequeño escalón aquí que ha tenido que ser reparado, toda la pintura como se puede ver es nueva, también el tema de los espejos que ha tenido que venir el cristalero y demás gremios como por ejemplo las personas que han hecho los rótulos y las pinturas a mano, entonces todo eso ha sido un proceso bastante rápido de intentar coordinar a todas estas personas que al final ha salido en la fecha prevista como era el día de hoy y bueno no podemos estar sino muy contentos y celebrarlo.